Descenso del punto de congelación ¿Por qué desciende el punto de congelación? Es lo contrario de lo otro ¿Por qué puede descender la congelación? La congelación es que se vuelve sólido Aquí se van a mover menos Entonces para congelarse No sé, no me hago una idea Pero para congelarse Se tienen que mover menos Pero es que tienen que formar una estructura cristalina Por lo menos el agua Dice, las partículas de un sólido Tienen un movimiento de vibración Por eso algunas moléculas pueden vencer Las fuerzas las mantienen unidas a las vecinas Y pasar a la fase G La presión que ejercen las moléculas de G Que están en equilibrio con un sólido Se llama presión de vapor del sólido Como en los líquidos La presión de vapor del sólido aumenta con la temperatura Cuando la presión de vapor del sólido Coincide con la presión de vapor del líquido Se produce su fusión La temperatura a la cual sucede Se conoce como temperatura de fusión La congelación se produce Cuando todas las moléculas del líquido Pasan al estado sólido Porque tiene que bajar la temperatura Pero aquí no te explican por qué Dice, una aplicación de este fenómeno Es la utilización de sal en carreteras y en aceras congeladas Si echas sal No se forma hielo A temperaturas más bajas Permanecerá líquido Aunque la temperatura descienda por debajo de cero grado O sea, el agua sigue líquida Y se va por los... Si no se queda en forma de hielo Y venga, quita hielo Pero por la fórmula es igual que la otra Pero al revés El incremento de temperatura es La temperatura De fusión O de congelación Que es lo mismo, ¿no? Se funda a cero grado Y se congela a cero grado también Menos la temperatura final Y eso es la constante crioscópica Por la molalidad O sea, que la fórmula es igual pero al revés Dice, ¿hasta qué temperatura podemos enfriar una mezcla De 150 gramos de sacarosa Otra vez 150 gramos de C12H22O11 Y 250 gramos de agua Sin que llegue a congelar O hago lo mismo que antes Solo tengo que saber la constante Del agua Que es 1,86 ¿Vale? Entonces calculo la molalidad Primero el número de moles Que sería 150 gramos Igual que antes Con toda la vante Como era 0,4386 ¿No? Y la molalidad sería El número de moles De solutos Que en este caso es sacarosa Partido Partido Los kilogramos Da 1,75 Entonces la temperatura Entonces la temperatura sería El incremento de temperatura Que es 1,75 Es igual a la fusión Que es 0 Menos la temperatura final Entonces la temperatura final Es menos 1,75 grados O sea que baja 1,75 grados Tarda más en congelarse Que enfriarlo más ¿Vale? 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 Tenemos que la temperatura